El trabajo que se desarrolla es con el fin de instar a la sociedad a la reivindicación y el respeto por la diversidad sexual y de género. De igual forma, se ha fomentado la garantía de derechos de las personas LGBTI en los entes territoriales, especialmente en la zona de frontera. Informar que desde el Ministerio del Interior se hizo un reconocimiento al municipio de Ipiales, directamente a la Alcaldía Municipal de Ipiales, dado que en el municipio se está trabajando temas de diversidad sexual, de hecho venimos trabajando con población LGBT y eso se ha evidenciado y se ha visibilizado a nivel de todo el país. Bueno, como es de conocimiento público, el gobierno nacional cambió, entonces de parte del Ministerio del Interior, de parte de Derechos Humanos, hicieron un llamado de reconocimiento, dado que ellos ya cambiaban de gobierno, entonces solicitaron que sigamos trabajando en los temas de diversidad de nuestro municipio, dado que también se firmó un decreto, varios son los decretos, entre ellos el decreto 410, que es el que busca disminuir la discriminación, especialmente en las personas que tienen una orientación sexual diversa. Nosotros en la Semana de Diversidad trabajamos con los orientadores escolares, esperamos desde que este año, lo que resta de este año, podamos hacer el trabajo ya de una manera con más calidad dentro de cada una de las instituciones educativas, porque esta vez solamente lo hicimos con los orientadores, coordinadores académicos de cada institución educativa, pero esperamos poder llegar a dar toda la información necesaria y requeriente para que pueda llegar a los estudiantes y a los padres de familia. Se trabaja en el respeto por la diversidad sexual y de género, por eso se tendrá una política pública que orientará las acciones que desde todos los entes del Estado se vienen realizando para la garantía de los derechos de los ciudadanos LGBTI. ¡Gracias! ¡Gracias!